En verdad nos sentimos muy afortunados, muy honrados en poderles llevar una plática muy amena, en forma muy familiar, con una persona que lleva en su ser, en sus venas, la pasión por el arte. Nos referimos al señor Alejandro Treviño Alaniz, una de las voces más privilegiadas con las que cuenta Nuevo Laredo. Don Alejandro, gracias por recibirnos aquí. Aquí estamos para servirles. Gracias don Alejandro. ¿De dónde es originario usted? De Linares, Nuevo León. Desde los cinco años o seis más o menos le trajeron aquí. Ya nunca nos movimos. Prácticamente es de Nuevo Laredo. Sí, pues ya. ¿Y cuándo surgió su pasión por el canto y a qué edad? Bueno, yo por el canto, mi madre cuando vivíamos en Linares siempre era muy desvelada. Ponía el radio y ponía un programa que era de Sergio Boluart, un violinista. Y después que cerraban la W, iban todos a ese restaurante y empezaba a cantar Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Jorge Negrete y Pedro Infante. Y de ahí pues siempre estuve oyendo música desde muy chiquito. Y ya cuando llegamos aquí, pues en el patio de mi casa los seguía cantando, que yo ni sabía, pero dicen que cantaba. ¿Estudió usted en algún conservatorio para educar su voz? No, en conservatorio no. Cuando yo entré al coro de Santo Niño, que lo dirigía Amador Opor y el Padre Locur, pues empecé a... Por un castigo de los escuderos de Colón, me tocó cantar. Y entonces fui y canté como si yo supiera cantar y luego me llevaron al coro. Y de ahí estuvimos, estuve yo cantando con el coro muchos años, pero en los primeros años dije, si voy a cantar, déjame saber lo que estoy haciendo. Fui primero a Laredo, Texas, con la profesora Magdalena García y en Monterrey con la profesora Alicia González. Pero tampoco me gustó la... no, la escuela que ella tenía. Entonces fui hasta México y en México allá estuve con el profesor José Pierzo. Y muy poco tiempo porque eran muy caras las clases y pues a mí no había quien me mantuviera. Ni había conciertos como los que hacemos aquí para ayudarles a todos. Y pues ahí empecé ya a oír música y todo. Desde muy niño. Y siempre tuve una voz, gracias a Dios, muy privilegiada. Porque yo tenía casi tres octavas de voz, que la mayoría tienen dos octavas. Y yo siempre canté muy agudo, muy agudo. Y entonces para mí se me facilitaba todas las canciones. Y tengo la facilidad que las aprendo rápido. Pero usted ha sido maestro de muchos artistas que actualmente están triunfando en todo el mundo. Sí. ¿Qué satisfacción le da a usted? Pues mucha. Díganos, díganos de alguien. Aquí, de aquí se hicieron muchos, muchos muchachos. Unos venían unos cuantos días, pero los oyes tú cantar y se aprendieron. Pero el que más logros ha tenido es Gerardo García Cana. Que ahorita está en el mejor teatro de Alemania. Y ya tiene como 15 años contratado allá. En un teatro que es difícil. También sabemos que Gamaliel... Gamaliel también. Gamaliel todavía está, viene seguido, viene aquí. Y vocalizamos y pone alguna pieza que está poniéndose, la corrijo. O digo, me dice cómo está, o todo eso. Pero él siempre también. Entonces ha sido otro niño, resumiendo, ¿cuántos años tiene usted de cantante? 60, voy a cumplir el año de la noche. Sí, usted, 60 años. Hay que ser un gran homenaje. No, pues... Porque usted es todo un personaje dentro de Nuevo Laredo. Pues yo nunca me he considerado, pero todos me ven así, pues qué bueno. Por eso es este reconocimiento para usted. Y le quería preguntar, ¿cuál ha sido su máximo logro como cantante, como profesional y como empresario? Pues como cantante, la vez que... Yo estuve como 25 años en el coro de Laredo Filarmónico Oral en Laredo, Texas. Y de todos los que estábamos allí, yo fui el único que hice un solo con gente de Nueva York, de Austin y de... Y un bajo era francés, de color. Y cantamos la misa de Haydn y a mí me pusieron a cantar los solos con los otros tres. Y a mí me felicitaron mucho, pues yo la canté porque pues me gusta. Y pues una misa que se me facilitaban más. Y es difícil decir, se les facilita cuando para muchos es muy difícil. Lo que más me sorprendió a mí de eso, que este... Este, ¿cómo se llamaba? El director en aquel entonces, nomás me dijo, vas a cantar esto. Y nunca me tomó a ver cómo lo estaba cantando. Dije yo, pues yo estaba con unos nervios bárbaros. El día que me oyó fue cuando ensayamos contra la sinfónica y todo. Fue... Pero pues yo me las tenía bien macheteaditas. Esa es la gran ventaja. Sí. Y dentro del ambiente artístico, don Alejandro, donde usted se movió en grandes ligas, cuéntenos alguna anécdota de alguno de aquellos artistas de época. Pues estuvimos... Nosotros también tuvimos un cuarteto. Isela Mariles, Eloisa Martínez y Raúl Villaverde. Y cantábamos en las misas. Y un día vino... Vino Pedro Barras a cantar aquí a la catedral. Entonces, pues él empezó a cantar y me habla. Me dice, oye, ¿no me oigo? No, le dije, aquí tiene que llenar toda la iglesia con voz. No, no más le subió. Y luego ya supe y me hacía que sí. ¿En qué año fue eso? Yo años no me acuerdo. Otra que estuve cuando hizo Estéreo 91, el primer programa de aficionados. Estéreo 91, el primer programa de aficionados. Fue el primer lugar. Y entonces vino... Yo para los nombres soy medio malo, pero... Y vino ya como padrino. Y hubo una reunión aparte de tres. Y nada menos que el hijo de Galvez me lo recordó ahora que fuimos a cantarles a los ancianitos de Laredo, Texas. Y me dice, nunca se me olvida el día que cantaste con... ¿Cómo se llama? Bueno, X se me olvida. Dice, que empezaste a cantar y que se quedó el señor así. Dice, con la voz. Y este, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Había muchos problemas. La gente se queda sorprendida. Porque yo hablo, hablaba o hablo todavía de una manera y al cantar, canto de otra. Me dicen, bueno, ¿traes micrófono? ¿Qué traes? Me dicen... No necesito este micrófono. ¿Y qué consejo les daría a usted, a todos estos muchachos que tienen inquietudes artísticas, a veces no saben a dónde ir, cómo asesorarse, porque hay muchos artistas de plástico, de los llamados de plástico. ¿Usted cómo los puede catalogar? ¿Qué comentario me puede dar respecto a este tema? Pues ahorita hay muchos muchachos que, pues nomás él dice que canta y los que los traen manejando dicen que canta. Pero es puro ruido y un montón de teclaritos para subirle, bajarle la voz o hacerle que se oiga su voz bonita. Pero en sí, les quitas tú el micrófono y no quedó nada. ¿El talento? ¿Sí habiendo talento o no? Sí, y aquí hay mucho talento en Nuevo Laredo, nomás que desgraciadamente no tenemos una buena escuela para que se eduquen los muchachos. Y hay muchos que dan clases, que estuvieron conmigo cinco o seis clases y ya son maestros de voz. Y pues digo, no, de repente ya no pueden, porque no es lo mismo hacer que hacer.